En materia de artes visuales, estuvo aconteciendo la Feria de la Estampa en su edición 15, un encuentro en el que las exposiciones fueron protagonistas y permitió el intercambio entre grabadores del país, pero también internacionales. Es un evento muy, muy, muy maravilloso. Y esto es un gran honor para mí, para participar y para invitarme de nuevo. Muy contento, de verdad, por lo que estamos haciendo en aras de promover el grabado Cienfoguero y creo que nacional, ¿no? Que le damos tremenda importancia a ese trabajo, en lo académico, en lo formativo, en lo instructivo, en lo educativo, en lo formativo. Por su parte, la séptima edición del Festival Concurso de Guitarra Edgardo Martín también se llevó a cabo con un alto grado de satisfacción entre los participantes. La vez pasada no me sentí tan preparada y decidí emplear mi tiempo en trabajar y a fondo las obras y aprender a interpretar mejor para sentirme más a gusto. Es muy bueno para nosotros ya que nos culturiza bastante y nos enseña el nivel que hay actualmente en las escuelas de arte de nuestro país y nos prepara para próximos concursos y para poder estar al nivel de los demás. Es un nivel bastante alto, que tiene mucho trabajo que han hecho durante todo el año. El evento, dedicado a la figura del guitarrista Ñico Rojas, permitió resaltar la obra de ese músico cubano. Lo que he aprendido aquí en ese fuego sobre Ñico Rojas ha sido algo increíble. Un maestro súper increíble, he aprendido de sus obras. De hecho, tocó ahora una. Y su género que fue Feeling es uno de mis favoritos, por decirlo así. La jornada estuvo a cargo del Festival de Trova al Sur de Mi Mochila, que se ha convertido en uno de los más importantes del país que cultiva el género. Para nosotros, el Sur de Mi Mochila es uno de los festivales imprescindibles dentro de la Asociación de Hermanos Ahí, no solamente para los jóvenes trovadores, sino también como un espacio de confluencia para artistas de todas las manifestaciones. A nosotros nos ha alegrado mucho percibir aquí las buenas sensaciones, el hecho de encontrarnos, de compartir con amigos con tanta pasión por la trova también. Tú encuentras a los colegas que están haciendo la obra y entonces, pues bueno, puedes intercambiar con ellos. Tienes la oportunidad de mostrar tu obra en Cienfuegos y eso es algo muy importante. Además, es una ciudad muy bonita, muy linda. Cada uno de estos festivales deviene en punto de encuentro para quienes participan en ellos y en esta ocasión resultaron el regalo de la cultura y los artistas a Cienfuegos en su aniversario 205. Alién Armas Enríquez, Notisur.